Uno, dos, tres, gesto de la victoria, tu apuesta, jugador, tócate los huevos gordos, peludos, vale, ya está Tractor amarillo, pues no queda rojo Madre mía Fargan, tío Está a puto bajo tu personaje Por ever, cariño, ¿qué te pasa? A ver, a ver ¿No te gustan mis brazos musculosos? Está a puto grimo, tío Mira, ¿eh? ¿A qué te he dicho que esto era un puto paseo por el lado? Tío, pero si no hay... ¿Y mi moto tuneada? Yo quiero mi moto Vamos a ver Si en la misión pone paseo por el lago Lo más lógico es que sea un puto paseo por el lago, ¿no? Volte No sé, cojones, mira Esto parece una puta concentración de motos, tú, la de mi pueblo Esta carrera va a ser lamentable La concentración motera de mi pueblo, tú Joder, mía Mira ahí, eh, cogiendo rebufo aquí los moteros del infierno, ¿eh? Hombre, chaval Los satanases del infierno, como Homer Simpson ¡Ivan, me cago en ti, Iván! Me cago en ti, miren Deja de chocarme, tío Dios, quién es el cerdo que me has tirado, tío El Iván, el Iván no ha parado hasta tirarme la carretera ¿Qué haces? Espera más, ¿por qué me empujáis, tío? Ir cada uno por vuestro camino Qué bonita Oye, esta misión es súper graciosa, ¿eh? Vargan, ¿qué vas a chocar? Mirad el lago, qué bonito Paseo por el lago Os la recomiendo Eh, Strato Un paseí con sentir el viento en las orejas En el pecho Los mosquitos, las avispas se te meten en la boca Joder, Fargan, tío, te quieres callar, canchino Paseo por el lago Pargan patrocina, paseo por el lago No, no, escucha, el audio si quieres te grabas tú aparte, ¿eh? Y ya está, sin mal caso Hijo de puta Vamos a ver, encima, ¿eh? Quedó historia Madre mía Ya, ya, ya Madre mía, tío Es que ya si la misión es aburrida, como no hable ¿Qué cojones estamos haciendo? Podemos irnos ya Yo estoy paseando, me estoy viendo mundo Ya, ya, eso dicen todos ¿Qué haces? Tío, pues, cómprate un Mira que como pillo rebufo, madre mía, tío A lo tonto voy el segundo, ¿eh? Paseo por el lago Vaya mierda de lago Pero esto, esto no es un lago Esto son cabañas, tío ¿Qué mierda las...? Una puta charca Yo todavía estoy esperando el salto El looping, ¿eh? En cualquier momento puede aparecer un looping Callejas, ¿qué haces? Callejas, me cago en todo Me ha tirado al agua El cabronazo Callejas, bien Callejas, me apoya Cómo hackea, cómo hackea No, no, hoy voy limpio Hombre, hoy... ¡Hala, Callejas, tío! Mira, ahí le he pisado ¿Qué pasa, Fargal? Porque ya ha aparecido ahí Estratos ¡No! Lo salvo Lo salvo, pero me salto un poco Yo no Ah, pichón Te atorpello ahora, me cago en todo Te vas a cagar Nada, nada, píllame ¿Qué labrón es este? No te vas al revés ¡Joder! Este ya está rayado, ya se ha rayado Dicho Mira, yo me piro ¡Hala! ¿Y eso? Estratos, podemos ir los últimos en paseo por el lago No me lo entiendo Eso digo yo, tío Oye, yo voy segundo, ¿eh? Oye, pero... Habla por ti, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y quién va aquí conmigo? Soy yo Ah, tú eres el que he intentado sacar de la carretera Está bien Sí, ese, ese El mismo O sea... ¡Homa! ¡Qué puto coche! ¿Cómo que voy? ¡Qué puto suicida! ¿Pero eso qué coño era? ¡Oiga! ¡Qué puto faldo de mierda! ¡Me están mirando, tío! ¡Qué puto coche suicida! ¡Ya nos ponen! ¡Venga, yo la! ¡Valejas, te cojo el rebufo! ¡Venga! Oye, tío ¿Por qué no vamos a Pachas si te teletransportas? Es que ¿cómo quieres ir? Oye, lo de los coches... Lo de los coches suicidas, ¿esto? ¿Cómo va? ¿Esto es paseo por el lago o infierno en el puto lago? Tío, pero... ¿Por qué te acerco? Que con esta moto no se puede ir Por la puta arena de mierda esta Tengo el primero ya, vamos ¿Quién va primero? ¿Pero? ¿Será alguno de los otros? Yo voy con Callejas, de tranqui Estamos a ver si sale el looping, pero no ¡No te tea! Ahora, ahora... ¡Ahora Callejas, campeón! Ahora Callejas lo spawnea el looping Tú, tranqui La Callejas se teletransporta Y a tomar por el chiringuito Ya ves Tengo yo una fama, tío Por una vez que lo he hecho... ¡Ya está! Coches suicidas de los huevos, tú Por fin pillo carretera, chaval ¡Madre mía! Ya voy en la carretera hace un rato ya Pero porque tú eres un chetao Claro, claro Estratus Tú te has topao antes de... Estratus, espérate que voy con cerao Sí, espérate que te voy a esperar ¡Hala, hala, hala! ¡Míralo, míralo! ¡Ha caído el mar, tío! ¡Hala! Y se ha vuelto a meter en la carretera No me lo creo, tío Soy un temerario, eh Bueno, ¿qué os parece la misión de paseo por el lago? Está de puta madre, eh Sí, sí, está súper interesante Es una cosa... ¡Uh, madre mía, que me adelanta todo! ¡No, no se ha cerdo! ¡No se ha cerdo! Me ha adelantado, tío En todas las rectas me ha adelantado ¡Qué menuda mierda de carrera, tío! Hemos entrado de photo finish, chaval Ha sido la carrera la mejor que he jugado hasta el momento, eh Yo creo que es la más interesante La más excitante Bueno, pero esa es la que más dinero me han dado también, eh Sí, pues nada, dinero infinito Vamos a subirlo Solo se tarda... Ha, ha vuelto al lago, pero está bien Ha, ha vuelto al lago, pero está bien Ha, ha vuelto al lago, tío Fargan, que he llegado antes que tú ¿Cómo has explicado eso, tío? Ay, ay, ay O sea, te acabas de llamar malo en toda la cara La mano negra, tío, de los coches Pero en toda la cara, eh Se ha atropellado ¿Cuántos coches habéis visto pasar por el lago? ¿Ocho? Pues los ochos más arrollados Los ocho Uno detrás de otro Madre mía Decía el coche Mira, Fargan ¡Pah! No, no, ya Yo también, eh Yo también, Fargan Madre mía, tío